Hola amigos. Bienvenido a mi canal. Estoy en el canal con una noticia sorpresa de Gokhan Alkan. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir el vídeo antes de pasar al vídeo. Disfruto ver. El exitoso actor Gokhan Alkan tuvo una gran oportunidad con su último papel en The Art World. Después de que la serie se despidiera de las pantallas hace poco tiempo, Gokhan Alkan se tomó un descanso de los platos por un tiempo. Se afirmó que el exitoso actor estaba en conversaciones con un nuevo proyecto. Gokhan Alkan, que ha encerrado a la audiencia en la pantalla con su personaje ferid en la serie Art World emitida por Ad, lleva un tiempo alejado de los platos. Después de que la serie Art World terminó en el episodio 32, se espera con ansias el próximo proyecto del guapo actor, que no participó en ninguna producción. Sin embargo, hay buenas noticias. Según las acusaciones, Gokhan Alkan está en conversaciones para un nuevo proyecto. Si se llega a un acuerdo, se afirma que Gokhan Alkan estará en pantalla en la nueva temporada. Sin embargo, no hay información sobre en qué consiste el proyecto y en qué canal se transmitirá. Los fanáticos de Gokhan Alkan quieren que esta afirmación sea cierta. Art World, que también es amado por su historia, comenzó a publicarse en el verano del año pasado y, de hecho, produjo un buen resultado al mantenerse con vida durante el período invernal. En la serie, especialmente la asociación de Yagmur Tanrzepsin y Gokhan Alkan recibió grandes elogios y estuvo constantemente en la agenda de las redes sociales. Con la energía de Yagmur Tanrzepsin y Gokhan Alkan y los esfuerzos del equipo, la serie Art World, que podría continuar hasta el episodio 32, tuvo que llegar a la final porque los índices de audiencia bajaron. Aunque los fanáticos en las redes sociales hicieron muchos esfuerzos para evitar la final, todos estos esfuerzos fueron en vano. El poder de las redes sociales de la serie fue mucho mejor que sus calificaciones. ¿Extrañaste ver a Gokhan Alkan en las pantallas? Comparte tus ideas con nosotros. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Cuídate. Adiós.